La inseguridad no para en la colonia Jardines del Vergel de Zapopan. Este solía ser el módulo de vigilancia policiaca en la colonia Jardines del Vergel del municipio de Zapopan. Anteriormente aquí estaban los guardianes del orden de la policía zapopana, quienes traían la tranquilidad suficiente a los vecinos para que pudiesen vivir en armonía. Hoy sirve de punto de reunión para jóvenes pandilleros quienes han robado la tranquilidad a las personas. Platíqueme por favor, ¿cómo está la cuestión de la inseguridad aquí en esta zona? Tremenda, porque mucha inseguridad, mucho robo, mucho asalto a los camiones, a las tiendas de servicio, a las tiendas de abarrotes. Mucho robo. Algo que llama la atención es que aquí tenían un módulo de policía. Había un módulo de seguridad, pero lo removieron, pero sí estaba dando un buen resultado. Han pasado más de cuatro años y el problema de la falta de seguridad ha empeorado. Son jóvenes menores de edad los que causan el mayor agravio. Tiene como cuatro años ya abandonado, sí. ¿Y el hecho de no tener funcionando este módulo de policía, señor Juan Abelar, qué tanto les impacta? Bastante, porque hay mucho, haga de cuenta que es una guarida de malvivientes. Aquí el principal problema lo viven por las pandillas, son asaltantes que llegan en moto, caminando, ¿cómo es esto? De todo, hay pandillas que se juntan aquí mismo, hay gente que viene a robar de otro lado, pero sí es mucha inseguridad. ¿Dónde se juntan? ¿Aquí en el módulo? Pegado al módulo o en las calles aledañas. Por favor, su mensaje al presidente municipal. Pues que nos ayude, que nos ayude, que nos mande más vigilancia, ¿verdad? Porque hay mucha inseguridad aquí. Los vecinos incluso tienen un toque de queda. Al caer el sol, ya no hay quien quiera salir a las calles. Oscureciendo ya, empezando a oscurecer. También a pleno día. Yo tengo una tiendita de abarrotes y dos veces me han asaltado. ¿A mano armada, señor? A mano armada, sí. Así es. Lo bueno es que no pasa nada. No pasa nada. Nomás se lleva lo que tenemos y ya nos dejan en paz. Oiga, ¿qué tan seguido pasa la patrulla por esta zona? Seguido pasa, pero nomás pasa. No hay un punto estable que esté aquí de planta. Sí, sí pasan, pero nomás de paso. Oiga, ¿y las pandillas son de jovencitos menores de edad? ¿Son mayores de edad? No, son jóvenes, son jóvenes de menores de edad. Sí, los que existen aquí. Más o menos, sí. ¿Andan armados, señor? Algunas veces, algunas veces andan armados. El llamado es al presidente de Zapopan, Héctor Robles Peiro, para que refuerce la seguridad en la zona. Con imágenes de Noé Rosales, en su derecho, Rafael Hernández.